¡Oh! ¡Go! La estrategia de la actual administración Los ciudadanos confían en que Hanix hará las cosas diferentes porque apoya a todos los sectores sociales La mejor opción, o sea, él tiene muchos cambios para aquí, para Cancún Va a mejorar y ha apoyado a la gente Para el beneficio de Cancún Tenemos un Cancún seguro Y porque apoya a todas las mujeres Mi nombre es Jimena Quino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima ¡Gracias!